Hola amigos, nos encontramos en un lugar muy especial, es aquí donde iniciamos cambiando muchas vidas y también cambió la nuestra, estamos en la primer casa hogar que ahora es destinada para área de aislamiento, empezamos con dulce, luego pino que está aquí con nosotros, nena y así hemos rescatado más de 300 personas perritos de la calle, hemos dado oportunidad a muchos y queremos seguir rescatando muchos más, vengan chiquitines, vengan, 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 también tenemos áreas de distracción, igual que la casa hogar grande como caminaderas, acá tenemos otra donde está nuestro negrito, mira mi negro, como pueden ver negrito ya, aquí tenemos también que le encanta, venga, 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 así, pino porque es su área favorita esta es la área favorita de todos los casitos porque aquí está la casa de pino pero ellos descansan cada quien un tiempo tenemos también una área favorita de ellos que es la cocina porque ellos ya cuando saben que está lista el alimento ellos están esperando aquí hemos también implementado algunas casitas que ya les voy a mostrar en donde más hay para que ellos puedan descansar en el día pero también ellos en la noche descansan en un cuartito así que acompáñenme a ver esta es la zona donde ellos descansan y también están comiendo sus alimentos tienen su agua siempre fresca aquí siempre alguien tiene sus casitas y acompáñenme a ver acá en la habitación ellos tienen sus camitas sus colchones muy cómodos ellos comparten ese colchón entre dos o tres perritos y también cuando ellos desean descansar están en las casitas que están aquí afuera están en el patio también y en la caminadera ellos pasan muy contentos este patio nos trae bonitos recuerdos aquí empezamos con esta labor aquí llegaron muchos perritos que nos dieron muchas alegrías aquí se recuperaron algunos de ellos se permanecen en la casa de hogar otros se fueron ya en adopción y nos trae unos hermosos recuerdos si pues muy agradecidos con ustedes porque con ustedes pudimos nosotros siempre seguir ayudando a los que están en la calle muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han dado durante todo este trayecto este tiempo que hemos tenido la casa de hogar y que tenemos la casa de hogar y regálenos un y pues bueno eso lo queríamos mostrar comenten si ustedes recuerdan como iniciamos la casa de hogar y y y y Gracias.